Antes de empezar este video quiero invitarlos a que me sigan en Instagram, es lo más cercano a un pack que tengo y subo fotos todos los días, como pueden ver tengo muchísimas fotos, así que espero verlos en Instagram Les dejo el link en la descripción del video Hola amores, ¿cómo están? Soy Windy, espero que estén súper bien, Ohio Este video es un video para comunicarles algo que la verdad me urge que sepan y es como para cerrar ya por fin un caso de mi vida, algo que me hizo muy mal en el pasado, hace unos meses ya muchos de ustedes sabrán que hace unos meses yo tuve unos problemas legales pero bueno, antes de decirles eso, estoy en México, en un hotel súper bonito, voy a hacer más vlogs de todo lo que voy a hacer y eso así que en otro videito les enseño el hotel súper hermoso donde me estoy quedando y luego voy a ver a mis amigos también pero bueno, volviendo al tema, solo quería que supieran que estoy en México muchos de ustedes sabrán que hace unos meses yo tuve un caso legal y dirán, ¿cómo es posible? Windy, los que no saben, pues sí, o sea, algo tan ridículo como eso me pasó a mí y fue un caso penal, o sea, algo bien serio de esos casos penales, si tú los pierdes, vas a prisión pero bueno, gracias a Dios y todo, yo era completamente inocente se vio toda la evidencia y vieron que era un caso ridículo hacia mí y les voy a decir cómo surgió este caso este caso surgió porque un medio mediocre de mi país falsificó un video mío un video donde decían que yo me estaba tocando pero era completamente falso y estaba hasta modificado, le cambiaron el sentido y todo después de eso, una página que se llevaba años tirándome mierda que se llamaba Noticias Panamá 24-7 o algo así y su dueño, pues, se dedicaban a tirarme mierda, a inventar historias, mentiras falsas y todo eso mentiras falsas entonces aprovecharon eso para decir que yo estaba siendo investigada porque una madre me había denunciado por mandarle fotos ilegales a su hijo menor de edad y que hasta había tenido relaciones con su hijo menor de edad y entonces eso creció, hizo boom todo el mundo estaba como que, oh my god, no puede ser y esa cuenta de Twitter entonces empezó a crecer y ni siquiera es una cuenta oficial pero la gente viendo eso, ustedes saben cómo son los haters y todo la cosa es que se me hizo todo un bochinche salí en todos los periódicos del país, en las noticias y yo siempre obviamente defendiendo mi inocencia yo al principio no podía dar muchos detalles porque era un caso penal y yo no podía hablar al respecto y mi abogada me dijo Wendy, no hables al respecto cuando se solucione podrás decir todo entonces gracias a Dios salí y lesa de ese caso pero ustedes saben que eso mancha la imagen o sea, las personas que no saben van a decir uy no, qué mal ejemplo, bla 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 o sea, yo salí completamente inocente vieron que mis redes eran inocentes que mi contenido es bueno o sea, si está en YouTube y en las redes es porque es apto para todo público la cosa es que esa persona el dueño de esa página de noticias falsas lo metieron preso hace un par de meses lo metieron preso no voy a decir su nombre para no darle más fama pero está confirmado que lo metieron preso les puedo decir el nombre de la página Noticias Panamá 24 7 así se llamaba en el Twitter lo metieron preso por atacar a la procuradora de mi país parece que también falsificó unas fotos las metió en cosas pornográficas esa página no solo me atacaba a mí a mí me ataca como desde el 2017 desde que yo empecé a ganar muchos seguidores también atacó a la mis Panamá de mi país ataca a mujeres importantes de la política y a otras personas también importantes de los medios entonces aquí quiero decirles esto me alegra mucho porque se ha hecho justicia y también demuestra que yo fui acusada injustamente yo tengo todo el derecho de demandar y el hecho de que hayan metido presa a esa persona limpia más mi imagen así que yo sé que yo tengo muchos más haters otras personas que me han hecho daño que se dedican a ensuciar mi imagen pero estoy feliz porque se ha hecho justicia con una de ellas y con una persona que hizo una noticia que me afectó bastante que esa noticia falsa hizo que muchos reporteros y periodistas escribieran de mí y o sea salían los títulos Wendy es acosada de tener relaciones con un menor de edad o sea yo no puedo creer como las noticias como la gente se cree cosas de páginas falsas así que solo quería contarles eso y decirles que a todos los que me quieren y se preocupan por mí muchas gracias amores yo sé que muchos de ustedes creyeron en mí en este proceso y a pesar de que ya pasaron unos meses pues el hecho de que hayan metido presa a esa persona termina este capítulo es lo que prueba 100% mi inocencia que todos estos chismes que decían de mí son completamente falsos así que estoy muy feliz por eso espero que se siga haciendo justicia en el mundo ya saben amores si ustedes les hacen una injusticia no se queden callados ustedes reclamen ustedes luchen por sus derechos tampoco dejen que los acosen no se dejen del bullying y tampoco se crean las noticias que ven por ahí porque hay muchas noticias falsas en las redes sociales hay muchas páginas falsas de hecho hay páginas respetables o medios respetables que incluso dicen noticias falsas entonces cuando ustedes vean una noticia no solo se dejen llevar por el título sino que lean todo el artículo y no se lo crean sino que investiguen busquen evidencias reales ¿ok? así que quiero pedirles eso para que ya no seamos tan ignorantes y para que se deje de esparcir hate y mentiras por el mundo espero que se hayan puesto tan felices como yo en este video amores y espero que estén súper bien que les haya gustado mucho yo la verdad estoy súper contenta de estar aquí en México si me siguen en Instagram habrán visto mis historias de qué vine a hacer aquí viene el lanzamiento de una nueva plataforma gamer que se llama Kraken Esports y la verdad es que estuvo súper chévere yo ahora tengo un par de días para pasear y conocer y voy a estar con mis amigos así que espero que vean los otros videos también los vlogs que voy a hacer van a ser súper divertidos y pues sí recuerden darle muchos likes a este video por favor team like estoy contando con ustedes a destruir a team dislikes y activen las notificaciones así YouTube les avisa cada vez que subo nuevo video yo soy Winnie nos vemos en la próxima bye bye mantené suscríbanse